¿Sientes que se te hace difícil mantener un acercamiento amical con tus padres, cónyuge o amigos? Este miércoles no te pierdas el tema. Conexión eficaz, bajo la ponencia de la psicóloga Cecia Guisada. El cerebro del varón está más organizado hacia el córtex motor, quiere decir el movimiento. En Más que Amigas, Hermanas. No te lo puedes perder. Solo por Betel Plus.